¡Aplausos! ¡Estoy echando para acá! ¡Para que no haya confusión! ¡No van a panar! ¡No van a panar! ¡No van a panar! ¡A los otros guitarristas! ¡Le decimos el canille! ¡El canille! ¡El canille! ¡Para uno, dos, un, dos! ¡No van a panar! 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 ¡A los pianistas! ¡A los pianistas no les gusta que les aplaudan! ¡Silvarles! ¡Silvarles al hijo de puta! ¡Essa S que se llama... ¡Este betón... ¡que me debe cinco mil pesetas! ¡O!, ¡R! Y ahora tuvieron la ovación más emotiva de la noche a esa persona que seguramente sea la última vez que lo veáis en directo. ¡El puto! ¡El puto! ¡El puto! ¡El puto! ¡Valte de pie! ¡No! ¡No! ¡No van a poder! ¡No! 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 ¡No van a poder! ¡No van a poder! ¡No van a poder! Muchas gracias, pollo, 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 muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias y ahora sí, hasta la próxima.